¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que es para poner en los zapatos La parte de arriba cuando lastiman La persona que me los pidió Suele pedir bastante Bueno, más bien es la chica Que mete mis pedidos de De abón y esas marcas que yo no manejo Ella le piden bastante Acá hay otra Y a mí me pidieron este Que es un adaptador Tiene para este micro SD Y no sé cómo se llaman las otras Más bien no, no es micro SD Se llaman Ay, no recuerdo, pero bueno Son como las cuadraditas Y hay unas más grandes, aquí está la Entrada Porque la micro SD Son los pequeñitos No las entradas chiquititas Estas que las pedí para Bueno, es que me hicieron un pedido Pero no sabía si la clave la tenía mal Entonces pedí este Por si es este producto Si no es, se los va a quedar mi nena Y de estas Que pedí uno para mi nena Y uno por si es este Este es lo que me encargaron Y ya que es este Pues que no me hayan encargado estos Pues me quedo yo unos Y unos mi nena Y estos que a mí La verdad es que me hacen Bueno, me sirven de mucho Para lavar las botellas de agua Pedí tres, costaban creo que veinte Unos audífonos manos libres Que cuestan cincuenta La verdad es que creo que yo compré Una vez uno Y se me pusieron muy rápido No recuerdo si son estos O son otros Pero bueno Y este es un cubre canas Eh, instantáneo Es en tono En tono, en tono, en tono Me parece que dice Castaño oscuro Y la tapa venía rota No me fijé A ver si se ve un poquito El colorcito ahí Y bueno, es el catálogo De campaña veintitrés Que ya lo subí Y quiero mostrarles que Por pago anticipado Si pago antes Me llegaría uno de estos Perfumes Tengo que pagar antes del 12 del 10 12 de octubre Y ahora por recomendadas Me llegaría Recomienda una joya Y gana una olla de aluminio Recomienda dos joyas Y gana una arrocera Tu recomendada gana este set De juego de cuatro tazones Y venía un Acá está Es lo mismo Pero puede ser un flyer más grande ¿No? Aquí está Y luego aquí dice Wow Ahora tienes Tres campañas para Acumular venta Acumula mil quinientos En tres campañas Precio folleto Y ganas el pack básico Mini ollas Acumula tres mil Y se ganan los Este Es un juego de cuchillos Me parece Que se hace cuarto nivel Segundo nivel Sería estos cubiertos Tercer nivel Sería este Juego para hornear Y si acumulas Nueve mil Se ganan todos Lo antes mencionado Y bueno Tienen que ser de pago Puntual Para que les cuente Y ahora sí Vamos con Son dos cajas Pero bueno La más grande Lo me quitó La más grande Este lo pedí para mi hija Es un Gorro para baño Conejita A ver que tal sale Estas Unas Son para mi niña Y otras me encargaron Son talla 3.5 Ay Igual Ahora deben de salir Otras por ahí Porque pedí Dos De cada Modelo Si mal no recuerdo Este Jabón líquido Con bicarbonato Para imperfecciones De estos Me parece Que me encargaron Dos Y son Refractarios Con papa Como Creo que ya Les había comentado Que no pude Recoger Una Una campaña Y No pude Meter pedido En la siguiente Me dieron Debajo No sé Qué pasó Pero Me llegó De nuevo La bolsa Ya les había Mostrado En campaña 19 Ay es que Me confundí Bueno en el anterior Video Ya les había mostrado Que me llegaron Perfumes y bolsas Ahora me llegó Esta bolsa Que igual la voy a tener A la venta Porque yo ya tengo una Aquí están los paquetitos De Toppers Esta es Una crema capilar Y tratación Y reparación Con aceite de aguacate Es para cabello Ay Con razones Me llegó Tanta caja Aquí es otro Fuego de toppers Tanta caja Estos Es Champú Con aceite de hueso De mamey Ay Ay Se abrió Otro Lo bueno Que traen Su tapita Porque se abrió Este Cepillos De carbón activado Me parece Más cepillos Más cepillos Jabón Veneno de vibra Son pequeñitos Los jabóncitos Vienen dos Miren Pequeñitos Pequeñitos Como de 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 Casi siete centímetros Miren Son pequeñitos Este 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 Es Es Para pies La persona Que me los pide Me pide Bueno Me pide Prácticamente Los mismos Productos Siempre Que Este Los Sprays Tratamientos Para el cabello Por ejemplo Este tratamiento De capilar Con extracto De café Me parece Que también Es de ella Igual que el De aguacate Y Estas venían No es cierto Estas no venían Este es un Polvo De baba de caracol Los que venían En oferta Son estos Me parece Que en veinte pesos Tenta Perla negra Creo que Estos venían Como muestra Ahorita veo Más cepillos Y aquí están Otros De Hay una Como a veces Veo varios Vídeos Una chica Recomienda Mucho Este producto Me gusta Muchísimo De arabella Este que es Concentrado Multifuncional Antiarrugas Aquí hay más De estos Polvos No Creo que Este también Llegó En automático Es para el Líquido Fijador De maquillaje No 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 Estos No Ahorita Checo Mejor Para Estar Diciendo Este Si Este No Estos Se ve Medio Extraño Y si Ustedes Me siguen De hace Tiempo Sabrán Que este Es de Mis Productos Favoritos Pero Lo que no Me gusta Es que Tiene Muy poco Producto Y Y A veces Tiene Como Tiene Una Especie De Aplicador De Brochita A veces Le queda Mucho Producto Aquí Y Se Tiende A desperdiciar Pero bueno Este me quedaron Dos Juego de Cuchillos Tres Esto Que es Una Esponjita Aquí Viene Otra De Esas Cosas Que Es Esto No Recuerdo Que Raro Que Raro No Veo Tengo Este Que También Me Lo Pide La Persona Que Me Pide Shampoo Que Es Un Tónico Fortalecedor Capilar Con Cerveza De Argan Bálsamo De Crecimiento Capilar Con Aceite De Argan Un Delineador Aceite De Coco Un Barniz De La Línea Nudes Esmalte Barniz Como Le Conozcan Bonsai De La Buena Suerte Este De Joyería Aquí Está Esto Que Se Cae Aquí Esto Es Delineador De La Línea Seda Cepillo Cepillo Hoja de pedido Catálogos Campaña 22 Tengo 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 Perla Negra Labial Esmalte Más Labial Perla Negra Este Este Un Aceite De Aguacate Y Almendra Es Pequeñito Pequeñito A ver Miren 7 Centímetros Un poquito Más Que Los Jabones Pero Es Pequeñito Pequeñito Acá Hay Otro Esmalte Delineador Otro Esmalte Esmalte Perla Negra Delineador Y Tire 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 Que Es Esto Dale Solo un toque de color a tu look Lápiz delineador para labios Llévatelo a 3 pesos Uy esto ya no estaba grabando Ah si Perdón pensé que ya no estaba grabando Lápiz delineador para labios Llévatelo a solo 3 pesos Como lo obtienes Inversa tu pedido S22 Con un importe mayor a 271 Precio folleto Y solicítelo junto con tu pedido Con la clave R 41 A 29 Me parece que te llegará Solo uno Si Solo se enviará una pieza por dama Siempre y cuando cumplan la meta Y pues Obvio que Puede llegar Cualquiera de los tonos Que son aquí 2 4 6 8 9 9 9 10 tonos Y aquí Están promocionando la línea Pop Art Yo tenía un labial Pop Art Que me gustaba muchísimo No sé si Este Este también Estos labiales Duren Y bueno Invita y gana Por una invitada Los bancos Por tres invitadas Una mesa Y los bancos Ay perdón Ahí está Y creo que es todo Gracias por ver el video Bye Bye